Música Entonces estamos en la Ciudad de México Y hoy es, ¿qué fecha es? 17 17, ahí es viernes 17 Fíjense que aquí es el 3 el número nefasto En mi país es el 17 Así que viernes 17 17, 0, 3, 20, 23 Juan Juárez, ¿no? Sí ¿Qué edad tienes, Juan? 50 50, ¿no cuentas? 50, eso, ¿no cuentas? 50 50 ¿A qué te le digas? Soy arquitecto Arquitecto Pero también tengo un negocio De llevar paquetería en estos meses Y paquetería ¿Y él o su trae esta misma? Yo voy a traer Nombre de papá y de mamá sin apellidos No te preocupes porque se está llevando Nombre de mi papá, Juan ¿Y mamá? Paz Paz Es decir que Juan está en paz Juan está en paz Pazosita 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 Viven Sí, los dos Son para el Estado de estar separados Estables Juntos Juntos Esposa e hijos Sí ¿Cómo se llaman? Patricia Tres hijos Tres hijos ¿Sus nombres y edades? Mi hija mayor, Fanny 23 Fanny Con lo de N Sí Juanito Juanito 20 Y más de 17 Si tuvieras que imaginar un paisaje bonito ¿Cuál sería el bosque? ¿Por qué los anunció? Bosque Bosque ¿El bosque de la China? No De México ¿Pero ahí no se perdió la China? No Un mexicanito se perdió ¿Me das tu número de celular y tu correo para tenerlo aquí en la ficha? 22 28 22 28 13 13 93 93 79 79 79 Tu correo A RQ A RQ Punto JJR Arroba Jotmail .com Listo Bueno, quiero trabajar en la visibilidad que me ha traído problemas también me ha siento que me he detenido es la más que yo he querido tener ¿y qué te hace pensar que tienes ansiedad? quiero todo rápido quiero todo bien hecho ¿y qué te hace pensar que tienes ansiedad? pero la ansiedad del futuro también de trabajar bien de trabajar fuerte de hacer todo lo correcto para que haya una buena imagen de negocio y entonces como si no se confiesca eso nos ayuda a crecer es decir le llamaríamos perfeccionismo sí entonces es el perfeccionismo es la ansiedad la ansiedad es generada causada por eso yo creo que sí lo que pasa es que ahora con las por ejemplo yo me pongo nervioso y como mucho y ahora lo empiezo a controlar antes no lo controlaba por eso yo hoy ya ve de peso hasta más gorda y creo que por mi ansiedad de alguna manera tengo reflejos condicionados o sea respuestas inmediatas involuntarias hacia mi familia que a veces no son gratos un grito o una respuesta dura y lo he ido corrigiendo pero tengo como una preocupación con mis hijos y sobre todo con mi hija mayor de que han comunicado mi educación que han recibido busca contagiar un poco sobre todo a ella de ser igual y ahora lo veo ya veo que sufre y me preocupa pero creo que si cambio lo que hay de otro modelo también hay otro de hay otra que es muy noble muy noble es decir eres ansioso perfeccionista impaciente y las respuestas descontroladas y tienes ansiedad por esto y como has transmitido también por esto hay una ansiedad y tienes ansiedad después pues hasta hace poco yo decía que era bueno porque me ayudó a crecer me ayudó a estar donde estoy pero no es una forma o sea fue bueno porque me ayudó a crecer pero creo que pude haber crecido de otra forma más paciente más en paz vamos a aclarar una cosa que es la ansiedad porque a veces empleamos mal ese concepto y pensamos que es una cosa negativa y muchos nos dan diagnósticos que ansiedad es una una enfermedad yo creo que estaríamos enfermos si no tuviéramos ansiedad y estamos perfectamente bien exactamente porque tenemos ansiedad sería realmente un problema si no tuviéramos ansiedad ahora les explico por qué toda emoción tiene una es funcional siempre es necesario toda emoción y la ansiedad y la ansiedad exactamente es funcional al instinto de supervivencia si no tuviéramos ansiedad estaríamos estaríamos en ser el riesgo de vida que estás diciendo a ti que te gusta el monte imagínate que estamos tú y yo en el monte y nos cruzamos con un jaguar que nos ve bonitos gorditos y nos ve con cara de chuleta cara de su cero y no tuviéramos ansiedad por echarnos a correr pero ya estaríamos en problemas ¿verdad? entonces ¿qué es la ansiedad? la ansiedad es una emoción un comportamiento funcional del instinto de supervivencia que se desata todas las veces que yo en mi entorno siento amenaza y es esa emoción que genera toda una serie de situaciones físicas fisiológicas diseñadas para tener una acción inmediata de funa o de ataque va a acumular en mi adrenalina no la adrenalina y tantas otras cosas que va a aumentar mi latido de corazón va a aumentar mi presión no lo dice que sufre depresión alta no porque siento menos en mi entorno entonces voy a aumentar la latida de mi corazón voy a aumentar mi presión sanguínea voy a concentrar la sangre en determinadas partes de mi cuerpo para echarme a correr de hecho llevo dos años así porque con mi trabajo siempre llevo corriendo por tanto suprime un vuelo exactamente y aquí es donde se ha originado dos estrés de manejar y ir a corriendo a veces ser el último como ya me conocen son mis amigos y casi estaban de hora lo tienen que ahorrarme para que yo entre el efecto o sea si esta situación ahora como hemos dicho que la ansiedad es funcional el problema ya no es la ansiedad el problema es a que está respondiendo ese comportamiento de ansiedad la ansiedad es un efecto en este caso necesario para la defensa pero aquí está respondiendo el problema para mí es lo que la desata no la ansiedad de ansiedad así que no me preocupa que sea ansioso me preocupa que tenga ansiedad como respuesta a determinadas cosas es importante aclarar esto para ir rompiendo los esquemas ¿desde cuándo eres así? yo creo que siempre que lo ahorita que lo estamos hablando si a partir de que yo empecé a viajar pues yo me subo dos veces cuando veo en una semana o sea yo viajo cada ocho días me paso más tiempo en los aeropuertos y los aviones que a veces en casa yo también ¿tienes empleados? sí ¿cuántos? como veinte aquí y allá ¿y qué pretendes de tus empleados? que vaya abierto que vaya abierto pero también que estén aquí a darle a ser responsables no soy muy tolerante soy comprensivo si hay otros los colegios pero y si yo te digo que tú como jefe que deberías traer gente eres un irresponsable incluida en tu trabajo eres un irresponsable te lo voy a demostrar ¿quiere ver cómo te lo demuestro? no es ofensa estamos con esquemas tú estás así porque estás con esquemas ¿cuántas veces suceden nosotros le dedicamos estrés al trabajo prestación de tiempo le quitamos tiempo a la familia para atender el trabajo porque es la cosa más importante ahora sí porque yo también de cierta forma doy cierta prevalencia al trabajo pero sucede que cuando hay un problema se presenta un problema en mi trabajo yo me pongo ahí con todo el estrés estrés comiéndome mi estómago para tratar de buscar una solución al problema si o no si tenía planeado una salida con la familia a Acapulco me dio mi esposa ¿sabes qué? me surgió un problema no vamos a poder salir ¿verdad? y hijas hijos para la próxima ahora papá tiene que ocuparse un problema no vamos a poder ir a Acapulco con esto ya estoy afectando las relaciones humanas que son las importantes para mí pero de eso sé que yo le dedico esos dos o tres días ahí comiéndome mi hígado mi estómago y lastimando mi cuerpo para atender al trabajo y buscar la solución y finalmente encuentro la solución porque a eso me programó mi papá a eso me programaron a eso me quise autoprogramar a encontrar una solución y ser responsable del trabajo pero cuando he encontrado una solución sucede que bueno ya se solucionó ya me voy a andar una noche una regadera y mientras me estoy relajando empiezas a pensar pero si el dueño y el dueño de haberlo hecho así lo hubiera hecho de esta otra forma hubiera sido mejor y si lo hubiera hecho de esta otra forma mejor aún y de esta otra forma mejor aún ¿sí o no? siempre nos sucede esto cuando estamos relajados bajo una regadera no saben 20 soluciones al problema que ya hemos solucionado y nos damos cuenta que la solución que hemos encontrado en ese momento fue solo un parche las soluciones verdaderas vinieron después ¿por qué? según tú es más eficiente en buscar una solución una mente tranquila realmente bajo estrés tranquila definitivamente la mente tranquila aunque se maneja la otra aunque se maneja la otra la otra es capaz de buscar parches no soluciones la mente tranquila es capaz de encontrar soluciones ¿tú emplearías a alguien que solo es capaz de buscar parches y no soluciones? no porque eso sería irresponsable pero ese eres tú ¿verdad? contrariamente a lo que creemos al darle esto a mi trabajo yo estoy siendo irresponsable porque cobre el riesgo de cometer graves errores con ese estrés y los errores tú sabes que cuesta ¿sí? si el tema aquí menciona algo como es un trabajo repetitivo si hay problemas pero yo los veo siempre pequeños y que tienen una solución inmediata yo he aprendido eso entonces solo es tiempo y que el que se debe de cargar se encaje entonces yo veo así mi trabajo es ver qué cosas en su trabajo y cuando lo están haciendo también porque uno depende de lo que depende de lo que hay una relación si uno falla los demás fallan o si uno falla hay que pagar el trabajo a los demás entonces yo casi siempre estoy tranquilo sentado y recibiendo las llamadas y tal ¿estás tranquilo estás malo estrés? estoy quieto a ver Oscar ¿cómo puedo decir? no sé que yo tengo un lugar en casa aunque tengo oficina no la uso uso una terraza con calcadrín y pongo buena música tranquilo entonces todos los que tienen dudas o me llaman o me vienen a ver o yo camino unos pasos y voy a ir a escolar y me camina si hay un problema siempre tengo la fe de que se va a arreglar el estrés para mí es no tomar una decisión en el trabajo el estrés que genera de llegar a tiempo de que se acumula el tráfico y no pude llegar además por ejemplo yo venía yo aquí tardé y dije salía a las 5 de la mañana 5 y media de la hora yo dije que está perfecto mi tiempo y me acordé nunca había pedido eso de acuerdo y me había fijado y yo venía estresado por cumplir porque no me debo permitir llegar acá las primeras veces que vine a Mejio ahora te cuento una anécdota las primeras veces que vine a México yo antes yo vengo de una familia vinícola y era intermediario de comercio de vino de gran de gran barcos tanqueros trenes pipas etc las primeras veces que venía a México yo tenía el trabajo ahí en Italia y teníamos que cargar barcos etc y estaba mucho pendiente porque no se arreglaban las cosas y era necesaria mi presencia y mi cuñado me sacaba el ejicio el hermano de Erika diciendo ah él decía eso que todavía hoy no lo ha entendido pero hoy yo si lo he entendido decía ah pero si el problema tiene una solución ¿de qué te estás preocupando? y si no tiene una solución ¿de qué te estás preocupando? le decía ay ¿cómo te permite decirme eso? yo tengo que estar entendiendo eso y no lo quería comer hoy lo entiendo no lo entiendo hay un autor fantástico que te aconsejo ver es más voy a tragar el libro PDF que se llama David Carnegie el mejor autor para mí en absoluto de la historia sobre el manejo de estrés aquí ahora estamos hablando del consciente porque la terapia está hecha de ambas cosas ruptura de esquemas diálogo socrático que es una ruptura de esquemas Dale Carnegie escribió un libro en el 1948 que jamás ha sido superado hoy los libros de autoinuda los libros que manejo de estrés son libros que tienen intercursos no el libro de Dale Carnegie que se lo puedo compartir es un manual cien por cien o sea es todo un curso uno de sus enseñamientos enseñanzas es que sucede una cosa grave o ves que está sucediendo una cosa grave perfecto no la puedes evitar empieza a calcular que es lo peor que puede pasar que es lo peor que pierda el ser abierto bueno asúmalo como que ya hayas perdido el libro como que eso ya ha pasado y ahora ya solo estás arreglando lo que queda al haber asumido que eso ya ha pasado y sabiendo que ya fue a tocar el fondo lo peor solo te queda subir y se reduce de un 90% de estrés no es útil reducir al 100% el estrés porque necesitas cierto empuje para lo que vas a hacer no es malo el estrés el estrés es útil hemos dicho que la ansiedad es funcional lo que no es funcional es dejarse vencer por la ansiedad dejarse dominar por la emoción entonces asume que esto ya ha pasado lo peor y es muy sencillo cierre los ojos cierre los ojos y regrese con tu mente a un momento en efecto en el cual estás en el coche buscando llegar al aeropuerto y no se dan esta atascada ¿hacia dónde vas el viaje? voy en el pacto Kennedy ¿y hacia dónde vas a viajar? hacia aquí hacia México ¿es del día de noche? día el día ¿estás solo o hay alguien más contigo? pues solo ¿y qué es lo que vas a hacer en México? voy de regreso vas de regreso ¿cuánto falta para el despegue del avión? para que se quede en el vuelo media hora media hora para que se quede en el vuelo ¿a qué distancia le calculas que estás con el tráfico atascado? a mi distancia es poco creo que tres kilómetros cuatro un poco mucho pero hay un tráfico en los parques la cosa es que hay un accidente más adelante ¿qué puede hacer un accidente? no no bueno ¿qué sensación tienes? estoy muy nervioso ¿estás nervioso? eso es en las manos ah, sí, qué bueno creo que avance en todo eso no 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 ¿y para qué quieres música? si es tan bonito estar pensando bueno yo me encanta la música sobre todo eso es muy lenta para que me ayude a pensar yo viajo mucho y así digo dime Juan observa los coches en la altura supongo que hay muchos coches ¿no? todos son parados y los neoyorquinos si es que sean ejemplos de tranquilidad ¿no? observa los cómo están igual o peor que tú si yo no estoy detrás con los demás otro parado trata de entender el vecino que tienes a la izquierda tengo curaje ah, bueno, está bien porque no compré un culete para mis hijos porque quería ganar tiempo para ir al aeroporto y ese tiempo estoy quedando ahí es un culete importante para ellos es importante ¿no? sí y no no se lo debe ah, eso es muy interesante bueno, mientras piensas en lo importante que es el juguete lo importante que es el juguete más importante que voy a decir otra cosa observa a tu vecino y vamos a hacer un juego jugar al bonito jugar alimento a la emoción por la vida que sería la vida sin emociones ¿verdad? hay un viejito junto a mí y me dejamos ajá no tiene que ir sí no tiene prisa no tiene prisa trata de entender así fantasticando de dónde viene cómo puede ser su vida observando su carro a su hijo hacia dónde va cómo es su estilo de vida observa muchas veces es divertido observar a los demás yo siempre pienso que él va tranquilo porque él trabajó mucho y él sabe que a esa edad va a darle un actor solo con dos solo con dos ¿crees que para él es más importante un vuelo o su hijo? su hijo ¿y tú vives para trabajar o trabajas para vivir? antes vives para trabajar y ahora yo no he visto ahora que ya estás más tranquilo porque estás más tranquilo ¿verdad? sí claro piensa es mejor llegar antes o llegar con un juguete llegar con un juguete ¿qué sucede si pierdes el vuelo? el joven ¿y qué sucede si te cobran? no te lo gastaron soy muy distrito en eso ajá bueno y lo pagué y pagué más que el porque si no hay el vuelo y me llamaste para que porque por eso te van a contar eso perfecto entonces consideras que puede ser un error sí ¿y cuánto hay errores es malo o es bueno? bueno es bueno cobran los errores bueno ¿para qué sirven los errores? para aprender una vez que hemos aprendido son los mejores que antes ¿sí o no? claro es tal que los errores suelen pero ese es el dolor porque no se enseña y es más capaz de conducir la vida los negocios a los demás a los demás en la empresa alguien que ha cometido errores alguien que sabe enfrentar los errores alguien que sabe aguantar los errores o es mejor alguien que no sabe que se quiebra cualquier cosa y no sabe aguantar los errores los errores los errores te fortalecen los errores te fortalecen así es entonces perder ese avión realmente es costoso o es un curso de aprendizaje que mereces el curso así es hacer un curso es malo es muy bueno ahí aprendí y me propuse y nunca me lo voy a perder en un vuelo entonces eso no es una pérdida me parece una inversión me parece una inversión y te permite también ir a buscar el mejor juguete para tu hijo ¿sabes qué? si lo observas bien la calle que va al aeropuerto está toda atascada pero ahí a la izquierda puede estar vuelta si vas ahora a la izquierda y ya no tienes posibilidad de subirte al avión pero si tienes posibilidad de llegar a la tienda de juguetes ¿qué piensas hacer? ¿quedarte ahí en la nave? regresar ¿ahí es? ir a comprarlo así es algo que disfruto es ver sus caritas fresas entonces adelante vamos a la tienda y le escriben y le compras reanos cajitas de reanos me parece que quedan todavía unos 15 minutos para que cierre el vuelo es el tipo que te da para llamar al aeropuerto llama tal vez te dan la oportunidad de posponer el vuelo ¿quién sabe? tú puedes intentarlo el vuelo está demorando está demorando bueno fíjate dos horas dos horas porque me ha llevado y me parece que ya liberaron la calle tengo tiempo para llegar ¿valió la pena comerse el y yo? no ¿o son más importantes las relaciones humanas que tienes con tu familia para los que realmente tú vives? sí te perdonas a ti mismo por no haberte dado la oportunidad de apreciar esas pequeñas cosas que llenan tu alma ¿vale? entonces vamos a hacer lo siguiente imagina que ese miedo esa ansiedad ese estrés que tú te dedicabas a alimentar es como una nube negra que te envuelve una nube negra que te envuelve y te impide te impide pensar te impide alimentar las relaciones importantes te impide realmente vivir plenamente cada instante y te impide regresar a la oficina con la sonrisa en la boca y con el alma plena ahora imagina que esa nube negra es una nube negra tú tienes el poder de hacerla fluir y concentrarla en una bolita negra aquí en tu corazón sé que duele pero no te preocupes deja de concentrar esa nube negra en una bolita negra en tu corazón avísame cuando ya está bien concentrado pero todavía no dejes nada ahí gracias muy bien ahora con tu mano a la derecha arranca y lanzará lejos porque si no se te van a cobrar doble del avión es como equipaje ex alguien está retirando ¿eh? alguien está retirando ya sé quién es ya sé quién es en un patito de la reventura ahí está cuando ya lo habrá hecho ahora observa como dice alguien con tanto amor está generando entre sus manos una maravillosa bola de luz cargada de paz de plenitud de tranquilidad de armonía de dejar fluir las cosas de tal manera de aceptar lo que llega de comprender que en cada instante que vivimos hay una enseñanza a pesar de que a veces choque con nuestros planes pero es así como tiene que ir y eso es lo que necesitamos para crecer siempre es a favor nuestro y todo eso está en sabor de luz pero observa como coloca amorosamente sabor de luz en tu corazón y siempre con su espalda ¿cómo se siente? me sonríe ¿qué? no veo pero me sonríe y me siento tranquilo muy tranquilo ahora con esa tranquilidad y esa sonrisa que inunda el alma dale la mano y déjate acompañar en una visualización de tu futuro en eso viste aviones con la sonrisa en el alma en caminar en el tráfico observando con curiosidad a los demás quedan en su coche despotrecando y te sorbís porque para qué hizo si solo supiera pero te da curiosidad imaginar a ese está así porque lo dejó la novia ese está así porque pretende transar al otro ese está así porque va a un juzgado y es divertido ¿verdad? mirar la cara de la gente y tú sigues con tranquilidad y observa estando de la mano con este grande amigo que tienes en esos momentos y observa rápidamente tus próximos seis meses ya voy a contar de una hasta seis y acá el número que cuento es caminando hacia el futuro y no es más es que mira de más uno tres dos 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 tres y ya puedes observar los cambios en el trabajo con el patrón el director sonriente en paz en armonía con la sonrisa en el alma tres ya son tres meses hay muchos cambios cuatro cuatro meses cinco seis seis como esto me voy a salir en seis meses de la familia de la familia ¿De uno de 10 cuánto te sientes? 10 10 mil gracias ¿Volverías a lastimar tu vida con las creencias que tenías antes? No ¿No te parecen fuertes ridículos? Qué bueno que el ser humano crece y evoluciona Es necesario pasar por ciertos momentos para darse cuenta de que es importante Así que no rechazamos lo que hemos vivido porque eso nos hace completos Pero es que gracias a eso ya conocemos cosas mejores Ya nos sentimos plenos Imagina estar frente al espejo cuando observa cuánta luz desprendes ahora ¿Qué te parece? Me gusta ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ah pues qué bueno que te gusta porque resulta Juan ¿Qué serás tú? ¿En lo que ibas adentro? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Estás orgulloso de lo que acabas de lograr? Sí Sí Acá mirando ¿Qué consejos? ¿Qué consejos te tiene? No 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 me guiar, yo soy obediente, soy un viejo, soy el camino, como a través de mi mi camino es un problema, no te importa que haya ahí, si no sabes que hacer, si me siento. Así es, pregúntale a tu gran amigo si ya considera que estás preparado para regresar a la realidad y brillar en tu camino. Me dice que sea paciente, que las cosas que busco se van a encontrar, que todo su tiempo. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Y tú empiezas los libros por la última página o por la primera? Por la parte de atrás. ¿Por la parte de atrás empiezas a leer? O sea... ¿Te gusta spoilear los libros? No, la carácter. Ah, bueno, la carácter. Pero cuando no lees al libro, ¿por qué no empiezas? ¿Por el principio? Empiezas por el empiezo. Principias por el principio y empiezas por el inicio, claro. Y observa, mientras estás leyendo un libro, el gusto mayor está en terminarlo o en pasar página por página, por página y vivir cada momento, emocionarse, entrar en el personaje, vibrar con el personaje, aprender con el personaje. ¿Ves cuánta enseñanza hay en un libro como símbolo? Es necesario ser impacientes para conocer el final del libro o gozar cada página de ese libro, cada página de tu vida. Jesús, así es, tu amigo es un gran mensaje. Es exactamente lo que está transmitiendo. Entonces considera que ya, con este grande consejo que ya has adquirido, estás preparado para brillar. Maravilloso. Entonces agradecemos de todo corazón a nuestro grande amigo y a todos los hermanos espirituales que a diario trabajan para que esto funcione de la mejor forma. Y preparate que vamos a regresar a la realidad, aquí y ahora. Voy a contar de un hasta tres, que irás regresando poco a poco a la realidad. Cuando contaré tres, abrirás los ojos, tú también hay que integrar a una vida plena, sonriente, libre. Como que te has quitado una tonelada encima, como estás flotando por el aire, la sensación de libertad. La sensación de mucho más aire en tus pulmones, aquel instante de tu vida. Por favor. Por favor. Por favor, una cosa. Adelante. La relación con mi hija. Ajá. Que a mi quiero mucho. Y… Yo noto que la juventud hoy… No se… Casi todos, porque veo a los amigos y están muy diferentes que los cajeros son. Pero ella, siento culpa porque se ha afectado, creo yo, por mi forma de reaccionar. Y yo soy muy exigente con todos. Mis dos hijos, hombres, me apoyan. Y ella es un poco reina. Muy bien. Y eso afecta. Perfecto. Cuando era niña, muy chiquita, como de 3 o 4 años, le di un pequeño jalón derecha. No sé. No está tan bien, yo no le escribo, pero esta vez, la única vez. Le di un pequeño jalón derecha, pero al andar solo, yo sentí que, como se hubiera tomado un besito, bueno. No fue fuerte, pero lo sentí. Y eso no me ha repetido. Siento miedo por ella. No. Imagina tener a tu hija frente a ti. No. Y pregúntale si recuerda eso. No. Y si ella no lo recuerda y no le ha afectado, ¿es necesario que lo recuerdes tú y te afecte a ti? No. No. ¿Para qué te sirve la culpa? ¿Qué digo? Te voy a demostrar cómo la culpa, el arrepentimiento cristiano es pura perversión. Y luego me dirás si eres perverso o no. El arrepentimiento cristiano, la iglesia se arrepiente, es pura perversión. Vamos a imaginar una madre con muy baja autoestima, que tiene una hija pequeña y con su baja autoestima está lastimando a su hija porque le permite entrar a hombres que le faltan el respeto a la niña y tantas cosas. La niña llega a 10 o 11 años y mamá ya se da cuenta de que ha lastimado muchísimo a la hija, pero ya la perdió. En ese momento en que mamá se da cuenta que ha lastimado tanto a su hija, entra en lo que técnicamente se llama el campanazo, pasa al arrepuesto. Antes era el verdugo que estaba lastimando a su hija, ahora como no tiene culpa deja que su hija esté libre de hacer cualquier cosa. Ya no le pone frenos, porque ¿quién es ella para poner frenos a su hija puesto que ella es culpable? Y merece un castigo. Entonces la hija empieza a placer a mamá a faltar el respeto y mamá no puede decir nada porque ¿quién es ella para decirle a su hija algo puesto que la lastimó tanto? Es culpable. Entonces la niña crece y empieza a frecuentar malas amistades, empieza a drogarse, empieza a alcorizarse, llega a los 15, 16 años y mamá no le gusta a la gente, los muchachos que frecuenta a su hija. Pero ¿quién es ella para decirle que no puede? Porque, wow, ella es culpable, no puede intervenir en su hija. Además ya en su hija ni la pena. Entonces un día llega a los compañeros, los amigos, o quien sabe decir no, de la niña, la invitan a una fiesta. Y se van todos departando a una fiesta. Mamá, quisiera decirle no vayas hija, no es gente recomendable. Pero ¿quién es mamá para decir eso? Porque es culpable mamá. No puede decir eso, no puede decir eso, merece sufrir mamá, merece ser aplastada mamá. Entonces la hija le dice fo, la mamá, y se va con sus amigos a la fiesta. Pero en la fiesta sucede que se emborrachan, abusan de ella, se la llevan en el carro, corren, chocan y mueren. Y muere también la hija. Ahora pregunta, ¿no te parece que el sentimiento de culpa y de arrepentimiento de mamá tuvo un éxito mucho peor que el problema inicial? ¿No te parece que ese arrepentimiento y esa culpa resultó mucho más perversa? ¿Es mejor tener culpa o asumir responsabilidades, aprender, crecer, evolucionar, pero mantener el control? Soy muy exigente. No. ¿Necesitas eso? Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Te gustaría tener una hija adulta, frustrada, incapaz, miedosa, o quieres una hija capaz de, perdona, para mochilarse todos con respeto, caminar entre las espinas y salir ilesa, saber caer y levantarse? Sí. Claro. Sí, creo que tiene una hija adulta. ¿Y cómo podría aprender tu hija a saber caer y levantarse si no me dejes libre de hacerlo? ¿Eres mejor padre manteniendo tanto control? ¿O serías mejor padre observando el ejito, o sea, asistiendo cuando es necesario, pero dejándola libre de cometer sus errores, caer, porque solo caer no aprende a levantarse. Entonces, observa esa correa con la cual estás manteniendo tu hijo como si no hubiera una perrita. ¿Esa correa es digna? ¿Esa correa representa realmente tu amor o tu egoísmo? Mítico. Ah, entonces. Y yo te amo muchísimo. Te amo tanto que si te llegara a pasar algo, o si no logras el objetivo que quiero, yo me voy a morir de dolor. Bueno, y como no me quiero morir del dolor, te voy a mantener atada, a esa cuerda, para que no te pase nada. No importa que no aprendas a vivir, cuando yo me muera ya podrás aprender a vivir, que importa que me estés maldiciendo, yo ya no estoy ahí. ¿Ese es amor o es egoísmo? No, es egoísmo. Entonces, esa correa objetivamente, ¿es amor o es egoísmo? No, es egoísmo. ¿Y amas tanto a tu hija como para tenerla así atada? No. Eres capaz ahora, iluminándote con el mismo amor que este grande amigo te ha demostrado. Ese grande amigo que te ha permitido a ti caer y levantarte, encontrar tus debilidades, reconocerlas, y gracias a eso, llegar donde estás. Porque eso amor es tanto que te ha permitido a ti caer y decirles y liberarles de esa correa clave ahora. Ahora yo te pregunto, ¿esa preocupación que todavía quieres conservar en tu corazón, crees que sea un buen compañero, un buen consejero? No, entonces te aconsejo que el arranque es igual y el avance es lejos, porque yo no creo que la vayas a necesitar durante un tiempo. ¿Verdad? Muy bien, hijo. Ah, muy bien. Entonces, mi querido camino, llena ese espacio también con una bola de luz, de felicidad y de orgullo, por los errores que cometerá la hija. ¿Por qué cada error? Porque cada error es un curso de vida. ¿Cómo se siente? Siento bien. ¿Qué sensación te da, mi ganadora, tu hija, libre de volar? Está contenta. Ella está contenta. ¿A ti qué sensación te da? Tres. Eso es. Eso es. Entonces, ahora estás preparado para ser feliz y ya, que ahora puedo contar, para que veas que sí se contara hasta tres. Si luego me dicen que no sé contar, ¿sabes por qué me dicen que no sé contar? Porque a veces digo, voy a contar primero hasta tres y luego cuento de tres hasta uno. Va a contar. Muy bien, entonces, ¿cuándo contarás? Abre los ojos, brillando, una fuerte sensación de liberación, de armonía. Uno, regresando poco a poco la realidad, dos, tres, abre los ojos y brilla. Y uno, y uno, y uno. ¿Cómo te sientes? Adormisivo. ¿Qué opinas de la experiencia que acabas de ver? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Piensa en tu origen, ahora, y dime qué sientes. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Piensa en tu próximo avión. Bueno, tu próximo avión, tu próximo avión, quién sabe si tendrás una violencia. Quiero una, pero yo también. Yo sí sé que lo tengo, ultra ligeros. Si piensas en tu próximo avión, ¿qué sensación te da? No voy a tomar mi tiempo para llegar. Gracias. Bienvenido a la vida. ¿Autorizas la publicación de este video? Sí. Muy bien, gracias. 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 Gracias por ver el video.